Tau, muerte de un amorfo transeúnte, en una dimensión que va para atrás, a veces se confunden con el tiempo, a veces parece que no va, coge el ritmo que quieras, la ciencia, el estado, la vieja, no te van a decir nada, no. Tau, muerte de un amorfo transeúnte, en una dimensión que va para atrás, resurgir de las cenizas es volar por el infierno con un pase VIP, jeep en dunas de grava, grava tu estado, luego te harás más y cada vez más robusto, esculpa un busto alegre, trate una personalidad, búscala, búscate, Tau, en un tiempo que... que va para atrás, me comí todos mis hijos y una piedra, formó parte de mí mientras me concebí como adeus de razones perdidas, insignificante, desaparece, energía, lástimas de otros, el momento surgiré del opuesto espontáneo y tantas chispas como átomos de estrellas, verás anochecer bien pronto, el comenzar de un nuevo día, ya sale el barco y el avión, cada jornada ve donde quería, alegría, 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 alegría. infinita, al monte o a la playa, al infierno, a la vera, y volver a realizar la fotosíntesis en una isla afortunada, o en medio del océano, ahogándome, 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 vamos, ahogándome, vamos, vamos, caerán ya los rayos, caerán ya los rayos, indiferencia ante el caos, Me sentaré a esperar El miedo, paraleza Respeta lo desconocido Quizá viene de otro lugar Alejado, no sé No sé No sé No sé